El pasado mes de diciembre se realizó el lanzamiento oficial del libro Río Verde, Historias y Caminos. Este libro, autoría del escritor sonsoneño José Fernando Botero Grisales, fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Estímulos al Talento Creativo 2016. Es una monografía corregimental de Río Verde de los Montes, es un libro donde la comunidad de Río Verde habla, sobre todo las personas de tercera edad, es una recopilación de la memoria oral y de la historia que habla del camino, de las viviendas, del templo, de la forma de vivir, de todo ese recorrer histórico de este corregimiento, y es la primera monografía o la primera historia corregimental que se da en el municipio. Me parece que es un buen libro para tener en la biblioteca, para poder ir conociendo primero lo nuestro, nuestras veredas, nuestros caminos, antes de salir afuera para tener ese conocimiento de lo propio. Durante el mes de diciembre, dicha publicación fue entregada a las comunidades de las veredas que hicieron parte del proyecto, al igual que a las personas que asistieron al evento de lanzamiento. Son historias de valorar a las personas como tal, lo que guardan en su corazón y en su alma, porque muchas personas de tercera edad que diariamente están muriendo, pues se van llevando a la tumba toda esa memoria, mitos, leyendas, historias del territorio, que si no comenzamos a valorarlas, pues cada territorio, barrio, municipio, nación, se va quedando sin la historia y sin la memoria. Este libro puede ser adquirido por un precio de 40 mil pesos en la agencia de viajes y operador turístico Ozone Travel o directamente con su autor.